La mentalidad de trabajo que tienen es la misma en todos. El equipo de arriba como los de abajo, lo podéis ver, tiene una mentalidad ganadora, un trabajo impresionante, entonces siempre es muy complicado ganarles. ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que es un momento bueno, como el año pasado, juegas impresión, porque a priori es un partido que es muy complicado sacarlo, si lo sacas es estupendo, pero si no lo sacas nadie te va a echar en cara que hayas pido contra el Barcelona, con lo cual quitas un poco de presión a los jugadores, yo creo que eso está bien, porque parece que no, pero lo que sí os puedo asegurar es que a ellos falta de ganas no tienen e interés ponen el máximo, porque los partidos salen bien y otros salen mal. A veces esa presión, digamos, yo creo que les puede, que es lo que ha podido pasar un poquito en los dos últimos partidos, y sin embargo contra el Barcelona juegas en casa, es el último partido de la primera vuelta, no tienes una presión añadida de que tienes que ganarlo sí o sí, porque es un partido en el que casi todos cuentan como que se puede perder, entonces yo creo que se puede hacer cosas bonitas, y el equipo se quita la presión de encima y juega a gusto, y encima juega contra el Barcelona, que está más motivado, porque son partidos interesantes, pues bueno, el año pasado ha sido la sorpresa y ojalá que este año se pueda dar.